Bueno, Marc Vígil, Luis Bermejo, muy buenas. Lo primero, ¿qué tal estáis? Muy bien, bien. Deseando estrenar, pero en estos tiempos rarísimos, pero estamos bien. Pues bien, bien. Tratando de, no sé, todos los días salir a la calle y, bueno, y tratar de entender. Esta desorientación, como gusta decir. Y con muchas ganas de que la gente disfrute de Nasdrovia y se lo pase también como nosotros lo pasamos haciéndola. Ya hablando sobre la serie, son la primera temporada, son seis capítulos de entre 25 minutos, media hora. Si lo juntamos y lo hacemos como si fuera una maratón, sería como una película. No sé, para vosotros, ¿cuál sería la forma de consumo ideal de esta serie? Si ir degustando los capítulos poco a poco, esperarse a que esté todo disponible y verla del tirón. ¿Cómo consumiréis vosotros Nasdrovia? Es que esto es muy subjetivo, ¿no? O sea, yo soy un devorador de series y cuando me gusta algo me lo veo de una sentada. Pero por otro lado yo entiendo también que ahora que además soy padre, pues que a veces no tienes tanto tiempo. Lo que tengo muy claro es que si te la puedes ver enterita de una sentada, porque es súper interesante la trama, el thriller, pero vamos, que también está muy bien que te quedes con ganas de más, ¿no? Así que bueno, eso depende del público. Sí, es verdad que es muy, como dice Marge, es muy subjetivo. Entonces, yo hay series que las voy fraccionando, como así, y bueno, es lo que nos ofrece ahora las plataformas, ¿no? Poder optar en esa manera de visionado o verte las enteras. También ver una serie entera de seis capítulos es muy interesante porque desde luego también te metes ahí, ¿no? Te metes en ese universo, ¿no? Y siguiendo un poquito con este tema de los formatos, en España no estábamos acostumbrados hasta hace relativamente poco tiempo a consumir este tipo de series de formato corto como lo pueden ser las sitcoms americanas. Además, la comedia se usa mucho ahí en Estados Unidos o en Reino Unido, pero aquí ese tipo de formato no era tan popular y ahora Movistar Plus y en este caso también Globomedia han apostado fuerte por Nargovia, una serie que además mezcla, como decís, el thriller con este humor negro y demás. ¿Cómo valoráis el formato a nivel narrativo y a la hora de trabajar también para una serie de estas características? Bueno, una maravilla, así te lo digo. Y me vas a perdonar que te difiera de algo que has dicho. No es que el formato no sea popular, es que nunca nos han dejado disfrutar de un formato así. Y básicamente, claro, claro, lo digo porque al final en la ficción nacional hemos estado muy lastrados por la forma que tiene una cadena de rellenar parrilla. Y incluso antes teníamos que hacer los dramas o thrillers a setenta y pico minutos, lo cual ya lastraba mucho el ritmo, la tensión, te obligaba a generar tramas que posiblemente fuesen demasiado secundarias. Y tener la oportunidad de entrar en el formato de 30 minutos es una maravilla porque creo que, o sea, gana en ritmo, gana en comedia, la historia se hace más interesante, quitas lo superfluo. Y ya no solo en comedia, he visto algún thriller que también está hecho a 30 minutos como Homecoming y yo creo que está muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo con Mario, aunque esto, yo no controlo mucho de esos, de cuál es lo que le viene mejor o peor, eso es más decisión de quien dirige la historia, ¿no? Que eso también cuenta, pues yo, en el caso de Mario, pues pienso, no sé, que es su ojo, pero yo, no, esto yo me lo imagino con 30 minutos pasar. Bueno, me parece que en este caso es un atractivo, es un atractivo, yo que la he visto por dos veces, la serie, me parece que es un atractivo media hora, la verdad. No me lo imagino ahora que durara una hora, ¿sabes? Y bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo con Sergio, que es el autor de la novela original? Ha estado involucrado también como guionista de la serie, el tener al padre biológico, al primero que inició esta historia, ¿cómo ha sido? Tanto a nivel, no sé si en tu caso, Luis, a la hora de trabajar el personaje, también tener ese apoyo sirve, o si os habéis centrado en la historia que se plantea en el guión, dejando un poco de lado a la novela, o bueno, un poco eso, ¿cuál ha sido un poco la interacción con Sergio, en ese sentido? Pues hombre, yo en mi caso sí, te puedo decir que en el rodaje, te hablará ahora Marc más cosas, que ha estado más vinculado con ellos, con los tres guionistas, con Miguel, Luis, Miguel y Sergio, pero tenerlos, es un lujo tener a los guionistas en el rodaje que también escuchan lo que han escrito y proponen, sugieren y desde luego siempre desde la suma, ¿sabes? Desde la suma que era su actitud, o sea que es un lujo tener a los guionistas a pie de obra. Sí, Sergio, Luis, Miguel, bueno, son tipos que han escrito una comedia totalmente diferente y la verdad es que son tíos muy listos también, ¿sabes? Entonces ellos saben perfectamente que una cosa es escribir y luego otra cosa es levantar una serie y hacerla en 3D, por decirlo de alguna forma, y en ese sentido, desde que nos sentamos y yo hice mis observaciones a lo que había leído y mis propuestas, bueno, pues conectamos súper bien, de hecho yo estoy escribiendo la segunda temporada con ellos y conectamos súper bien porque había algo muy complejo en esta serie que es cómo generabas el tono ideal para no caer en la caricatura, para no caer en lo absurdo, para no caer y que siempre tenga mucha verdad los personajes para que las situaciones cómicas aparezcan de una forma natural y entonces funcione mejor la comedia, ¿no? Entonces, en ese sentido ellos han sido súper respetuosos, saben de mi experiencia, me han dejado trabajar, yo he aportado todo lo que he podido y luego pues también es un seguro, es un seguro tenerlos cerquita, ¿no? Para cuando vas a hacer algo y plantear, pues tener otra mirada o esos seis ojos y demás, pues es bueno para la serie. Los proyectos, la televisión son de muy largo recorrido a nivel de producción y entonces, desde la génesis y la idea hasta la escritura, hasta meterlo en un diseño de producción factible, hasta ponerlo, porque en el papel funciona todo muy bien, pero luego hay que llevarlo a la realidad y no perjudicar a los personajes. Entonces, bueno, trayecto largo, interesante y de la mano con ellos y además por mucho tiempo porque hemos formado un equipo muy interesante. Para mí, uno de los grandes descubrimientos que tiene Nadgovia es el personaje de Boris, Antón, que quizás es uno de los grandes protagonistas que más desubicado puede tener el gran público. Sí, cuéntame un poquito. Bueno, estamos encantados porque era un personaje muy difícil, muy difícil al ser jefe de la mafia. No queríamos caer en la estupidez, por decirlo de alguna forma. Y luego, por otro lado, Antón Yacolev es ruso, pero solamente habla ruso y francés. Entonces, hizo un trabajo descomunal porque se aprendió todo el guión fonéticamente. ¿Qué pasa? Que ha sido muy complejo el trabajo de dirección porque cuando tú tienes un actor que en el fondo no entiende lo que dices, muchas veces no entiende el contexto y está hablando de memoria fonéticamente, a mí me hacía casi que meterme en su papel y yo ir marcando el ritmo, el tempo y etcétera. Y luego, por supuesto, buscar una referencia que fuese interesante. Desde el principio, alguien que me fascina es el personaje de Malditos Bastardos, el nazi este que es, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno. Y entonces, tienes esa cosa tan particular que dije, esto lo podemos agarrar por ahí. Luego, de repente, descubrí que Antón era bailarín. Le podíamos dar un montón de, cómo se gesticula, como tal. O sea, bueno, yo estoy muy contento con el trabajo que ha hecho y creo que funciona muy bien el personaje. Bueno, pues nada más, nos estamos quedando sin tiempo. Simplemente saber si algún día descubriremos cuál es la receta de Sublimits. Esto te va a costar conseguir la receta. O me vas a tener que extorsionar como el personaje de Antón. Si te lo decimos, tendríamos que matarte. Seguro que vale el precio. Pues, lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno de esta primera temporada. Muchas gracias. Chao. Bueno, un placer.